hola bienvenidos a mi canal hoy os voy a preparar una ensaladilla rusa a estilo casero como la que prepara mi madre para ello utilizaré 10 patatas lavadas de este tamaño aproximadamente atún en aceite vegetal cualquier marca nos serviría tres latas variantes en vinagre unos 300 o 400 gramos dos botes de mayonesa de 400 gramos cuatro huevos de la talla l y aceitunas rellenas de anchoa lo primero que tendremos que hacer es hervir las patatas durante aproximadamente media hora a fuego medio las cubrimos y las dejamos hervir durante aproximadamente media hora voy a proceder a escurrir los variantes en vinagre utilizo un escurridor cualquiera los dejo escurrir un minutito bueno ya estarán prácticamente escurridos y vamos a proceder a trocearlo podemos hacerlo manualmente o también podemos utilizar un picador en este caso lo introducimos aquí bueno mientras estoy picando o seguiré formando ya lleva esto hirviendo unos 15 minutos bajo el fuego y voy a añadir los huevos en el mismo agua pues por aprovechamiento energético por ejemplo y dejamos que siga hirviendo y voy a añadir atún a esto que ya hemos terminado de picar y voy a añadir los huevos en el mismo agua bueno como veis ya las había escurrido previamente y para mezclar voy a utilizar un bol más grande añado un poco de sal y el bote de mayonesa de momento no lo voy a poner todo voy a poner aproximadamente el 50% y lo mezclo los huevos ya llevan unos 15 minutos hirviendo y voy a retirarlos los deposito en un plato con agua fría para que siguen más rápido y poder manipularlos antes mientras que terminan de hervir las patatas voy a enseñaros una técnica para pelar los huevos a ver si me sale este es el modo tradicional a mano uno uno set Mucho más rápido Dos huevos y medio los voy a trocear para mezclarlo con los variantes y el atún Vale, ya tenemos los dos huevos y medio más troceados. El otro huevo y medio lo reservamos para el final, mezclamos y vamos a comprobar el estado de las patatas. Ya llevan 40 minutos sirviendo. Perfecto. Apago el fuego, dejo el calor residuado y las escurro y las pongo, las dejo enfriar. Después de hervirlas es mucho más fácil retirarles la piel. Bueno, pues ya las tengo todas peladas y voy a trocearlas todas. En la misma huella donde las he hervido, previamente las he freado, claro está. Unos taquitos, unos daditos más o menos de un centímetro o dos. Las tenemos todas troceadas y ahora cogeré el bote de mayonesa, el que teníamos sin abrir y lo voy a verter todo. Bueno, todo bien, dejaré un poquito todavía. Y vamos a mezclar intentando no deshacerlas demasiado. Y ahora voy a añadir la mezcla que había hecho antes de variantes con huevo y atún. Y continuo mezclando. Bueno, pues ya lo tenemos todo mezclado y ya simplemente es servirlo en las fiamberas. Pues ya tenemos toda la ensaladilla distribuida en las fiamberas y ahora vamos a proceder a la decoración. Bueno, esto es al gusto de cada uno. Yo la mayonesa que me había guardado la voy a utilizar para darle una fina capa. Y ahora vamos a empezar aobserir el bote de mayonesa. Y ahora vamos a aumentar los puntos de huevo y atrapa. Entonces ya tenemos que trabajar en las fiamberas de mayonesa, Bueno, vamos a empezar. Y ahora vamos a meter a la leyenda de mí. Y ahora vamos a meter. Y ahora vamos a meter a la leyenda de mayonesa que nos cuesta. Vamos a meter a la leyenda del bote de mayonesa. Y eso se enfadra. Por último, vamos a meter a la leyenda de mayonesa. Y seguidamente con las yemas de los huevos que nos habíamos guardado para el final, pues le damos este aspecto. Bueno, y ahora con las claras vamos a hacer unos centros. Y ponemos unas aceitunas. Y ya está, por aquí. Pues ya lo tenemos, acabada la presentación. Bueno, lo dejamos que continúe enfriando unos minutos, media horita o una horita, y ya lo podemos poner en el frigorífico. Espero que os guste y suscribiros a mi canal y darme un like.